Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Milagroso Señor, y ten este lugar de tu presencia. Y a descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que hagas en mí. Oh, yo creo en ti, Jesús, y en lo que hagas en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Oh, Jesús, we worship you in this town. Oh, hallelujah. Jesús, soaps the hearts of those out there. My God, they will come. They will come. They will come. I declare it. I declare it in the atmosphere. I declare it in the atmosphere. Oh, my God, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus, come, Jesus. Oh, let the heavens open. Let your kingdom move. All our faith and hope. Our great God. Let the heavens open. Let your kingdom move. All our faith and hope. Our great God. Let your kingdom move. Okay.